¿Qué es la compra de Facebook? Mejor acá. Por la pequeña suma de 19 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, ayer en Twitter alguien dijo, pero ¿cómo no van a hablar de este tema? ¿Por qué se compró Facebook a WhatsApp? Es una red de comunicación móvil con 450 millones de personas, con un millón de personas diarias que está incrementándose. Dijo Zuckerberg, el dueño de Facebook, que calculan que pronto va a tener mil millones de usuarios. Son esos fenómenos que nos escapan totalmente, ¿no? No hablo de 19 mil millones, aunque fueran 100 millones, ya sería, ¿de qué están hablando, no? Cuando eran 19 mil millones, bueno. Yo qué sé, no sé de qué están hablando. Bueno, es una cosa muy loca, muy tremenda, ¿no? También otro tema que está dando mucho para hablar en Europa es toda esta cuestión de cedro y de unas reglas que quieren poner para las citas que hace Google. En fin, es un mundo muy dinámico este, muy tremendo. Pero muy interesante, muy fascinante, sobre todo para los jóvenes que recién entran, estos nativos digitales, esta gente que nace ya con la computadora, con las redes sociales. Alan Kay, que es uno de los grandes profetas, todavía está vivo, tiene más de 70 años, fue el que tuvo la visión de la laptop, ¿no? En el año 71 inventó una cosa que era como un cuadrado, un mock-up, era un cuadrado que tenía teclas y lo llamó DynaBook. ¿Y qué era el DynaBook, no? Era el libro dinámico, el libro dinámico. Y él dijo, las computadoras me van a cambiar el mundo cuando pesen menos de un kilo y estén en manos de todos los chicos. Bueno, estamos llegando hacia eso, ¿no? Tardamos 40 años, pasamos por muchas cosas en el medio, pero sin embargo estamos más cerca de nunca. A lo mejor no son computadoras, son smartphones o tabletas. Cuando sale la iPad, recién tiene, cuatro años tiene la iPad, ¿no? En 2010, cuando sale la iPad, es como la encarnación del sueño de Alan Kay. Cara todavía, 500 dólares, una iPad tendría que costar 50 dólares, ¿no? Para que fuera masiva, para que todo el mundo tuviera. Pero vamos en esa dirección. Entonces, como bien decía recién el presentador, estuvimos trabajando en el último año en esto que se llama Humanidades Digitales. Humanidades Digitales es una rama de lo que podemos llamar la tercera cultura. ¿Y qué es la tercera cultura? Es el intento, por fin, de conectar la ciencia con las humanidades. Si el mundo viene dividido desde los años 50, famoso C.P. Snow, cuando hablaba de la tragedia de dos culturas, él insistía mucho que había dos culturas. Había una cultura que era la cultura científica, que era de los ingenieros. Estamos acá en la Torre de Ingeniería, ¿no? Los ingenieros, los científicos. ¿Qué hacen los científicos, los ingenieros? Transforman el mundo. Modifican. Inventan materiales. Domestican la naturaleza. Descubren los secretos de la química, la física, la biología, etc. Pero muchas veces lo hacen casi naturalmente, ¿no? Sin preguntarse mucho por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, al científico a veces lo que pasa es que le falta una pata, que es la pata ética, la pata del compromiso, la pata de saber por qué lo estamos haciendo. Porque no alcanza con decir lo estamos haciendo porque podemos hacerlo. Hay que contestarse. Podemos hacer muchas cosas. ¿Cuáles vamos a hacer? Los humanistas, que están del otro lado, ¿no? Porque hicimos todo el circuito. Entonces, los humanistas están del otro lado. Acá está química, ingeniería, ¿no? Pero del otro lado venía odontología, medicina, bueno, filosofía. Los humanistas son personas, buenas personas. Tienen buenas intenciones y se la pasan criticando todo. Y que esto está mal, y que esto está mal, y que esto está mal, y que el mundo, y que la injusticia, que la pobreza, que la política, critican todo. Lo que está muy bien criticar. Pero el problema con criticar es que si uno se pasa toda la vida criticando, no transforma nada. Porque la crítica por sí misma no es transformadora. Es el preludio a la transformación. Entonces, cuando se empieza a hablar hace como 30, 40 años, en la tercera cultura, de lo que se trata es de soldar la crítica para que no sea simplemente destructiva, sea constructiva. Se trata de soldar a los científicos para que no solamente hagan porque pueden hacer, sino que hagan para que el mundo sea un lugar mejor, más equitativo, más interesante, menos arriesgado, que no nos mate un virus o que no nos mate el holocausto nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de la tercera cultura. Y la tercera cultura ahora se liga con todo este mundo de las redes sociales. Yo estuve trabajando en los años 2012-13 creando un laboratorio de innovación que se llama Laboratorios de Arte y Ciencia que hicimos en Buenos Aires con el gobierno argentino que estaba repartiendo computadoras, laptops a los chicos de las escuelas secundarias públicas. El gobierno repartió 3.700.000 computadoras, el programa más importante que hay en el mundo. Pero también, era como que repartimos computadoras, pero para qué repartimos las computadoras, ¿no? Subile el audio, por favor. Esta es una conferencia que hubo en el año 2009, se llamaba Notas y Neuronas, a ver qué tenían en común, ¿no? La música con el estudio del cerebro. Y apareció este señor que se llama Bobby McFerring, un tipo muy conocido, que tenía que dar una conferencia con la del resto de la gente. Pero la conferencia que él dio fue esto. Esa es su conferencia. O sea, lo que hizo él fue demostrar que existe una cosa que se llama la escala pentatónica, donde las notas se siguen en cierta secuencia. Entonces, él empezó a jugar con la audiencia mostrando que las posiciones que estaba tomando en el escenario tenían que ver con las notas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, buscan en YouTube, que es la enciclopedia de todos los sonidos y todas las imágenes, y ahí lo van a poder estudiar en detalle. Pero, ¿a qué apunta este ejemplo? Hoy MacFerring tenía que dar una charla, como los otros científicos que eran neurobiólogos, y la charla que él dio fue enseñarle a la gente, sin instrucciones y en forma casi transparente, en un fenómeno interesantísimo de autoaprendizaje, sin manual, que se puede aprender muy rápido, en forma casi espontánea, y se puede coordinar acciones en forma realmente brillante, sin necesidad de hacer un doctorado primero. No hay que leer 50.000 manuales para poder interactuar. Es una forma diferente de enseñar, que tiene mucho que ver con lo que se vino diciendo en las intervenciones de la Fundación Telefónica. Hace dos años lo dijo George Simmons, lo dijo César Cole, lo dijo Richard Herbert, un montón de gente que estuvimos ahí, y que participamos más o menos de esta idea. Es una idea que a veces suena un poquito molesta, y es un poquito difícil de aceptar por parte del profesorado convencional, y que tiene que ver con esto de empezar a dar las clases con la boca cerrada. Empezar a dar la clase con la boca cerrada. Dar la clase con la boca cerrada quiere decir empezar a escuchar, empezar a entender el deseo de aprendizaje de los jóvenes, de los adolescentes, etc. Y tiene que ver con esta cuestión de poder aprender en forma muy rápida. Nosotros estamos acostumbrados a los tiempos largos. La escuela tiene 12 años de primaria y secundaria. Tiene 5 años de universidad. Hay gente que todavía tarda 5 años en hacer un doctorado. 10 años en hacer un doctorado. Cuando termina de hacer el doctorado, ya lo que está haciendo no tiene ningún sentido. Sobre todo en los campos de la comunicación, de internet, de la tecnología. Porque probablemente todas esas cosas sean irrelevantes. Imagínense a alguien que va a hacer un doctorado sobre MySpace. Ya es una arqueología. Porque no existe más MySpace. Si uno se pone a hacer un programa en tu trabajo ahora sobre Facebook, bueno, también sobre Messenger o el Insta Messenger, ¿no? Pero el otro día salió una investigación que hizo la gente de Princeton diciendo que en el año 2017 iba a desaparecer Facebook. Por supuesto, la de Facebook hicieron una investigación diciendo que los de Princeton iban a desaparecer en el 2017, ¿no? Pero más allá de este juego, o sea, no puede hacer un doctorado de 5 años, 10 años, porque la temporalidad está totalmente desbocada. Está totalmente desbocada. O sea, no se puede hacer un doctorado en 5 o 10 años. Eso es ridículo. Eso tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con otro mundo que cambió absolutamente. Tampoco quiere decir que lo van a hacer en un mes. Pero más o menos, más o menos. Esto, Anagnosi polajos legetai. Polajos legetai es una frase de Aristóteles que originalmente decía physis polajos legetai. Es decir, la naturaleza se dice de muchos modos. Anagnosi quiere decir la memoria. La memoria se dice de muchos modos, ¿no? Entonces estamos viendo la memoria tiene que ver mucho con la pintura del libro. Los libros son puentes que unen mundos. Y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria del Libro. Hasta el 13 de mayo en La Rural. ¿Vos vas a venir? Organiza Fundación El Libro. Los libros son puentes a la experiencia, a la cultura, a la historia. Y los queremos. Y yo personalmente me acabo de mudar y tuve que levantar todas las bibliotecas que había en mi casa y tenía, los conté uno por uno, los anoté todos, tenía 6.500 libros. ¿No? Así que bueno, les tengo mucho cariño a los libros. Pero lo que pasa es que tenemos que entender por qué leemos, ¿no? Para ser más cultos, más inteligentes. No, la única lectura que vale la pena es la lectura por placer. La lectura que tiene que ver con el esparcimiento, la lectura que tiene que ver con ir más lejos, con tener nuevas visiones, con cambiar la mirada. Básicamente cambiar la mirada, ¿no? La historia de la ciencia y la historia de la cultura es la historia de ver lo mismo con otros ojos. Ver lo mismo con otros ojos. O sea, cómo reentrenamos la mirada, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho con los alumnos en hackear la mirada, hackear los procesos de la lectura. O sea, leer de otro modo, para lo cual hay que escribir, para lo cual hay que salirse de la zona del confort, ¿no? Fíjense que leemos y releemos porque eso nos lleva a los límites de la conciencia, ¿no? O sea, vamos más lejos. Acabo de leer una entrevista larguísima que le hicieron a una revista colombiana a Vargas Llosa y cuando uno dice, bueno, ¿quién es Vargas Llosa? ¿no? Bueno, premio Nobel del año 2010, un montón de premios. Pero me gustaba cómo lo resumían en la nota. Decía, Vargas Llosa es un señor que escribió 18 novelas, que escribió 19 ensayos y que escribió en toda su vida 12.000 páginas. Vargas Llosa, igual, 12.000 páginas, ¿no? Y en esas 12.000 páginas de Vargas Llosa hay cuatro novelas, por lo menos, La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, que son obras extraordinarias que van a quedar para siempre en la historia universal, ¿no? Bueno, ¿y Vargas Llosa qué hizo? Nos hizo ir más lejos, ¿no? Nos llevó más lejos, amplió los límites de nuestra conciencia. Nosotros nos leemos, nos identificamos con lo que está escribiendo el autor, fíjense, conseguimos nuevas perspectivas, nos libera de la demagogia, pero leer es una dicha, fundamentalmente leer es una dicha. Y es tan complejo el fenómeno de la lectura y ¿por qué menciono el tema de la lectura hoy? Porque está pasando en este momento la migración más importante en la historia de la humanidad que es el pasaje de la lectura desde el papel a la lectura en la pantalla. Si nosotros tenemos miles de años desde las inscripciones sumerias que se hacían en arcilla y se hacían con punzones a todos los formatos de distintos tipos de tipografías y de letras, etcétera, estamos ahora tratando de entender por qué leemos. ¿No? Y fíjense esta idea, ¿no? De que ni siquiera el libro está hecho para los lectores, el libro está hecho para hacer. Para hacer. Y esa es una famosa cita, ¿no? Somos de la misma sustancia que los sueños y nuestra vida culmina en un dormir, ¿no? Y el libro con sus manifestaciones diferentes, primero era el papiro y después era el códice y después también tuvimos ahí los scrolls estos, todo tiene que ver con esta idea de la lectura y con echar miradas nuevas sobre los fenómenos. Estamos llenos de cosas que pasan todo el tiempo, ¿no? Nos pasan, nos encontramos con gente, viajamos, los diarios de los viajeros que son maravillosos, ¿no? Esto tiene que ver con ese, crear ese encanto intelectual emocional, ¿no? Para que los lectores sigan estas cosas. ¿Qué es lo que se llama? 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 Los libros son, tienen distintas manifestaciones, acá hay muchas iPads, ¿no? Tienen muchos teléfonos celulares, están llenos de e-pubs, podemos tener miles de libros incluidos ahí adentro, ¿no? Están en completa metamorfosis, esta exposición que hubo en Madrid es increíble sobre distintos formatos de libros, distintas inscripciones, hay libros gigantescos. Uno de los libros más grandes que se creó en la historia fue el libro de las fotos de Helmut Neumann. Es un libro que era tan pesado con fotos de ese tamaño que solamente se podía leer en un atril. No se podía ni siquiera llevar y comprarlo, tenía que tener una carretilla para llevarlo, ¿no? Valía 10 mil dólares el libro, era una cosa gigantesca, ¿no? Hay toda una industria, mucha gente dice que en el futuro casi todo va a ser IPAP menos estos libros Coffee Table, ¿no? Que son estos libros de arte, yo me compré uno sobre China, por ejemplo, ¿no? Lo compré acá en la Gandhi, en un libro sobre China que lo había visto, lo abrí el libro y ahí tenía spreads de cuatro páginas, entonces el libro abierto es así gigante. Es una cosa increíble, maravillosa, eso no lo podemos poner en el iPhone, ¿no? No va a funcionar ahí, ¿no? Entonces, estamos pasando en este momento de esta lectura en el papel a la lectura en la pantalla y esto se hizo para Buenos Aires, ¿no? Pero se podría hacer perfectamente para México porque las librerías ya empiezan a desaparecer, en Estados Unidos Borders ya no existe más, Barnes & Nobles cada vez tiene menos, va desapareciendo el mundo, entonces las librerías casi se convierten en museos vivientes, entonces este hombre hizo un relevamiento de librerías de Buenos Aires que tienen ya casi esa especie de sensación de templo, ¿no? Porque no es simplemente que uno va a comprar algo a un supermercado, esto se llama Eterna Cadencia, es una librería bastante nueva que hay en Palermo Hollywood, en Buenos Aires, donde también dan conferencias, donde dan reuniones y realmente uno se mete ahí adentro y tiene una sensación de estar envuelto por esta cantidad de libros fascinantes, maravillosos, ¿no? Hay toda una cosa de ritual muy interesante, son espacios muy bonitos, donde ya entra el diseño, la estética, el movimiento, lo multimedia, sonido, generalmente los lugares tienen música y uno va ojeando los libros y va viendo, escuchando la música y se va generando todo un clima realmente fantástico, esto es en el caso de Buenos Aires, miren lo que tenían ahí, como una especie de manuscrito medieval que tenía que ver con una partitura junto con otros libros y de hecho yo he visto unos libros fantásticos sobre las mejores librerías del mundo, hay unas 50, 60 librerías, hay una increíble, una increíble en Singapur, impresionante, en Tokio, en Shanghái, en distintos lugares, ¿no? Y está la ubicación ahí para Google diciendo dónde estamos, hoy nos perdimos porque no teníamos ese mapa, tuvimos una hora para llegar, para hacer 10 metros, pero bueno, en fin, en el mundo real a veces no es como el mundo de los bits, entonces, ahora ya entrando más en tema sobre la charla de hoy, tiene que ver qué diferencia hay entre el cerebro lector que tenemos todos nosotros y el cerebro que navega, el surfing de la web, porque en la web no se lee, se navega, no se lee, o sea, las características que tiene la lectura que es anclar en el texto, prestar atención, los dedos, cómo van marcando las cosas, la memoria visual va ubicando las cuestiones, uno va viendo un libro de 400 páginas, le pone post-ticks, post-net para ir viendo las cosas, todo eso en el mundo digital no se puede hacer tan fácilmente, ¿no? Y acá nos ayuda este señor, se llama Stanislas de Hane, que escribió un libro absolutamente increíble, por supuesto el libro está en papel y está en digital también, que se llama Reading in the Brain, la ciencia y la evolución de una invención humana, esto es una cosa muy importante, la lectura es un invento humano, no hay genes para la lectura, hay genes para muchas cosas, pero no hay para la lectura, esto es una invención estrictamente humana, entonces de Hane dice cosas rarísimas, como esta por ejemplo, las formas que usamos para dibujar las letras escritas son el espejo de las formas que los primates utilizan para reconocer objetos, eso es una tesis tremenda, porque tiene que ver con que todos los idiomas, vamos a ver ahora, tienen muy parecidas las letras, porque tiene que ver con los bordes, ¿no? Y el trabajo que hizo de Hane es increíble porque hizo resonancia nuclear magnética e investigó un montón de cuestiones, como cuando uno lee se activan una cantidad enorme de áreas cerebrales, no es simplemente el área de broca, sino como 7, 8, 10 áreas que se estimulan simultáneamente, el cerebro trabaja de una forma increíble, el modelo neurológico tradicional hasta los años 60 de lo que era la lectura era demasiado simplote, era como que se activaban dos o tres áreas y ya uno, el centro visual, el centro de reconocimiento de letras, lo que sabemos ahora es que hay una visión de las redes corticales de la lectura que son sumamente complejas, tremendamente complejas, de una sofisticación increíble, o sea, algo que a nosotros nos parece natural porque vamos a la escuela, nos enseñan a ver las letras, leer, estudiamos y después agarramos una cosa que se llama libro, lo abrimos y nos sumergimos en eso, nos olvidamos de que hay gente alrededor, estamos totalmente metidos en eso y casi como que estamos conectados, ¿no?, con el autor ahí, bueno, eso es un fenómeno de una complejidad increíble, entonces para entender estas cosas hay que desconstruirlas, hay que recurrir a los neurocientíficos, hay que recurrir a los neurólogos y esto es una cosa absolutamente maravillosa, este cuadrito tendría que ser, hacerle una foto y tenerlo en todas las cabeceras de todas las clases y de todos los lugares, son distintos alfabetos, el griego, el cirílico, el armenio, el hebreo, el árabe, jeroglíficos, un viejo idioma de la India, distintos idiomas, el tailandés que se sigue usando hoy, el coreano, el hiragama y el katakana que son caracteres japoneses y el idioma chino y fíjense que hay una enorme analogía entre las letras, entre todas estas grafías que no tienen nada que ver una con la otra, que se separan en miles de años una de la otra y todos tienen una estructura parecida y esa estructura parecida tiene que ver con lo que decíamos antes, el alfabeto aparece en el lugar en que los primates veían ángulos, y las células que nosotros tenemos en los ojos que son los bastoncillos y los conos encuentran ángulos básicamente y esos ángulos son los que dieron lugar a estas letras y las letras son muy parecidas en todos estos alfabetos que no tienen nada que ver uno con el otro porque se inventaron todos en forma independiente sin embargo porque tienen esa cosa en común tiene esa cosa en común porque tiene que ver con la biología de la letra que tiene que ver con el reconocimiento de los primates. Bueno, esto parece muy complicado muy abstruso tenemos acá un montón de ejemplos de que áreas del cerebro se activan cuando leemos palabras cuando escuchamos palabras cuando producimos palabras cuando asociamos palabras fíjense todas áreas diferentes parece que estamos haciendo lo mismo y estamos haciendo cosas totalmente distintas donde dice que la alfabetización es nuestra identidad somos lo que leemos somos lo que escribimos somos lo que pensamos obviamente es una construcción cultural la alfabetización es distinta en cada lugar obvio pero miren como reconocemos enseguida en inglés leg quiere decir pata la alfabetización es masiva y sin embargo hay problemas con esto porque la UNESCO cada 10 años hace una investigación y dice en el mundo hay 800 millones de analfabetos hay 1000 millones de analfabetos hay un problema grave ahí el 20% de la población siempre es analfabeto y como la población crece cada vez más hay cada vez más analfabetos no menos eso es una gran patada en contra de las políticas en todos los países si la idea es que la alfabetización existe y nos constituya a nosotros eso tiene que ver con el diseño cerebral una vez que uno aprende a leer la cabeza de uno es totalmente distinta es tan diferente la cabeza de un alfabeto o de un analfabeto que nosotros no podemos imaginarnos como es el mundo por un analfabeto no tenemos idea de lo que es eso y sin embargo hay mucha gente analfabeta pero el mundo es totalmente diferente cuando nosotros nos alfabetizamos empezamos a buscar todos lados y hacemos sentido de cualquier semiosis todo lo que queremos convertir en texto y eso es un fenómeno maravilloso que tiene que ver con los errores cuando uno está en primer grado en la escuela primaria errores de lectura y los errores de lectura fíjense en castellano son muy pequeños y van bajando a medida que uno tiene más años en vez en inglés aumentan cada vez más ¿por qué? porque en inglés no se escribe como se escucha entonces es un terrible problema ¿no? aprender todas esas letras que son mudas o que no tienen nada que ver como uno aprende a escribirlas y a leerlas es un fenómeno interesante el tema de los hemisferios etcétera etcétera y esto clave porque la lectura no tiene programa genético no pasa con el resto de atributos físicos de una generación a otra y esto es el tema que me interesa mucho más que seguramente lo vamos a retomar en la mesa redonda que tiene que ver bueno ok nosotros venimos de la cultura letrada se escriben libros desde hace miles de años está la biblia hay un señor que se llama Harold Bloom que es un crítico inglés que escribió un libro gordísimo se llama El canon occidental donde él pone los 50 libros que dice si uno es occidental si uno vive en la cultura occidental no puede dejarle de estos libros hay una colección divina que se llama Mil y Uno Mil y Un libros que uno no puede dejar de leer antes de morirse Mil y Un películas que uno no puede dejar de ver antes de morirse Mil y Un canciones que uno no y ahí también puede ser que sean 100 puede ser que sean 1000 puede ser que sean 50 pero hay un canon occidental es las cosas que uno tiene que leer si quiere pertenecer a la cultura occidental y de repente aparece este señor en el año 2010 que dice que Google nos está haciendo estúpidos y básicamente nos está haciendo estúpidos porque estamos dejando de leer estamos dejando de leer libros ¿qué le hace internet a nuestros cerebros? y según este hombre que es un hombre muy inteligente y que convirtió esto en un libro bien gordo grueso muy bonito que se llama Superficiales que hay que leerlo porque las críticas de este tipo son maravillosas él dice que Google nos está haciendo estúpidos que nos está quitando la capacidad de argumentar etcétera 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 ¿no? mientras tanto nosotros tenemos un romance con el alfabeto que está muy bien graficado en este ballet ¿no? hay una colección de libros de psicoanálisis que tiene cada título con una letra diferente hecha con los cuerpos que se consigue ahí en la Gandhi entonces han retomado esta idea y esto es una metáfora ¿no? como diciendo bueno las letras y el cuerpo están unidas ¿no? uno puede representar esas letras con movimientos del cuerpo un romance con las letras con el alfabeto que es muy potente en la cultura occidental también todo YouTube van a YouTube y van a poder ver eso la charla tiene que ver con el transmedia transmedia tiene que ver con que el sonido el sentido que generamos básicamente con el texto ahora lo estamos generando con mucho más la transmedia la multimedia etc y básicamente con la serie de televisión la serie de televisión son clave para entender la parte que viene ahora con transmedia esto es Mad Men una serie maravillosa y este es el capítulo final de la primera temporada que fueron a ver la gente que quería vender un aparato que van a ver cuál es ahora y él dice no lo que ustedes quieren hacer no tiene sentido hay que repensar esta cuestión nuevo y nostalgia son las palabras que está conectando él y ahora va a ser una demostración vivencial el sonido se puede poner más fuerte sí, él le pone más fuerte ahí ahí, dale es un trinco en tu corazón mucho más poder que la memoria solo este dispositivo no es un aeropuerto 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 que no es un aeropuerto 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 un aeropuerto un aeropuerto un aeropuerto un aeropuerto es 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 un aeropuerto Demasiado fue. Claro, porque ellos están, esta gente está, fue a distintas compañías, fue a ver a distintas personas, a ver quién les podía vender su rueda, ¿no? Y lo que hace básicamente Don Draper, que es este hombre de Madison Avenue, es decirles que no era una nave espacial, sino que era una máquina del tiempo y que esa máquina del tiempo tenía que ver con toda esta dimensión emocional. Uno ve eso y tiene como muchas reacciones posibles. Una es decir, estos malditos de la publicidad te pueden vender hasta un pancho y te lo dicen que es sushi con caviar, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la habilidad que tiene el publicista para vender cualquier cosa. Y por otro lado, como espectadores de una serie de televisión, vemos eso y la persona que se emociona, se pone a llorar, nos pasa exactamente a nosotros lo mismo. O sea, genera una relación emocional tan potente que dice, acá está pasando algo. Las series de televisión estas nos están enseñando cosas. Las cosas que antes nosotros aprendíamos leyendo, ahora las aprendemos viendo. Y acá es una migración muy potente, porque quiere decir que hay muchas formas de aprender y que la única forma de aprender no tenía que ver con leer, sino con sentir, sino con mirar, sino con participar, identificarnos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso creo que lo que tenemos que hablar un poquito ahora es esto de hackear la cognición y hablar un poco de los transmedia, de la narratología y del aprendizaje. Esto, digo, le puse esta parte para quedar bien con Germán, que había puesto este título y le digo, bueno, tenemos que poner algo acá, ya que hablamos de él. Y esto está muy inspirado en un amigo que se llama Carlos Scolari, que es un argentino, un rosarino, que vive en España hace mucho tiempo y que es el experto latinoamericano más importante que hay en transmedia en el mundo. Y es una persona que viene trabajando mucho en estas cuestiones. Entonces, ¿qué es este transmedia? El texto era monomidia, medio único, monomidia. Ahora estamos yendo al transmedia. Transmedia quiere decir que tenemos muchas formas de aprender diferente. Esto no es ninguna novedad. Hay un señor que se llama Howard Garner, un psicólogo cognitivo de Harvard, que viene trabajando hace 30 años en la teoría de las múltiples inteligencias. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, ojo, la escuela se equivocó, la escuela se equivoca. La escuela cree que la única forma de aprender tiene que ver con lo lógico, matemático y con lo lingüístico. Y sin embargo, nosotros tenemos muchas más inteligencias. Tenemos inteligencia visual, tenemos inteligencia emocional, tenemos inteligencia interpersonal, tenemos inteligencia musical. Son muchas inteligencias. La escuela no cultiva eso, salvo en forma marginal. Está centrada en lo lógico, lingüístico y lo matemático. Para peor, la gente, todos nosotros, aprendemos según modalidades sensoriales diferentes. Hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, hay gente que tiene más memoria fotográfica, hay gente que tiene más memoria histórica, hay gente que asocia más. Somos todos diferentes, todos sentimos y escuchamos diferentes. La escuela no se hace cargo de esas diferencias. Por lo menos la escuela convencional, probablemente la escuela que está inventando, que se está diseñando, que tiene mucho que ver con internet, etc., empieza a hacerse cargo de estas cuestiones. Por eso decía, Transmedia es bueno para pensar. A ver, ¿qué podemos pensar a partir de Transmedia que tenga que ver con el aprendizaje, que tenga que ver con el respeto de las diferencias? Estaba el otro día haciendo un trabajo en Bogotá con una escuela muy interesante y esa escuela se caracterizaba porque tenía un 10% de las niñas con la primera secundaria discapacitadas, severamente discapacitadas. Toda la escuela estaba tratando de hacer una cosa remedial, etc. Entonces me dijeron, bueno, ¿podemos hacer un plan para avanzar? Le digo, sí, pero tendríamos que ser más amplios. Es cierto que hay una discapacidad motriz, motora, hay una discapacidad de distinto tipo, pero en algún sentido todos somos discapacitados. Pero no en el sentido retórico, porque una cosa es ser discapacitado, estar parado acá arriba y caerse por tonto, y otra cosa es no tener pierna. No es lo mismo. Entonces yo no lo decía en el sentido vulgar, sino en el sentido emocional y cognitivo. Somos discapacitados cognitivos porque no entendemos lo que está pasando. El mundo está cambiando de una forma brutal y nosotros no tenemos la menor idea de lo que está pasando. Y seguimos leyendo los mismos autores, seguimos haciendo los mismos ejercicios, seguimos haciendo los mismos jueguitos, etc. De un mundo que ya desaparece hace un montón de tiempo. Entonces en ese sentido sí somos discapacitados. Tenemos que recapacitarnos, tenemos que reinventarnos, tenemos que rediseñarnos. Hay toda una corriente muy poderosa que se llama ontología del lenguaje, que desarrolló Fernando Flores, Rafael Echeverría, Julio Laya, un montón de gente, y Francisco Varela, que fue el teórico de todo esto, y que tiene que ver con el rediseño ontológico, la reinvención de nosotros como personas. Y bueno, tomémonos en serio esto de que toda la vida es un experimento. Dicen, cuanto más hagamos, mejor. Una frase linda de Emerson. Bueno, ¿qué es el transmedia? No sé, cuando no existía la palabra transmedia, transmedia era algo que tenía que ver cuando uno tenía una novela y la convertía en una película. La relación entre literatura-cine, eso tenía que ver con el transmedia. Y una discusión, era mejor la novela, era mejor la película. No, pusieron al personaje como yo me lo imaginaba, no, lo traicionó. En fin, pero transmedia siempre hubo, era este crossover, esta cuestión del crossmedia. Y después hay un montón de palabras, multimodal, intertextual, multiplataforma, storytelling, que se habla cada vez más de esto, medios híbridos, interacción, hay miles de palabras. El storytelling transmediático, que es una palabra muy potente, que es una mezcla de las cosas de Salmon y de Scolari, tiene que ver con narración y con semiótica, ok. Con la producción de sentido. Generamos sentido todo el tiempo, de todas las formas. Y veamos ejemplos, ¿no?, que es lo más interesante. Esto es una cosa de Escolari, él dice, la primera vez que se habló de transmedia fue en el año 2003. Historias contadas a través de múltiples medios. Las historias más significativas tienden a desplegarse a través de múltiples plataformas mediáticas. No todas las palabras esas que escuchamos recién. Y ejemplos de esto, concretos, que ustedes vieron, que sienten, que aprovecharon. Matrix, Harry Potter, Star Wars, 24, Lost. Un montón de cosas, un montón de cosas. A mí uno de los que más me gustó, bueno, 24 siempre me fascinó, me pareció una cosa absolutamente loca, totalmente loca. Jack Bauer está totalmente loco. Pero fíjense que El nombre de la Rosa, El nombre de la Rosa es una obra del año 82, 84, escribió eso Humberto Eco. Y después se convierte en la película, ¿no?, con Sin Connery, maravilloso. Y el caso de 24 es absolutamente increíble. El caso de 24 es absolutamente increíble, una serie que duró siete años y que básicamente lo que trataba de hacer es respetar el tiempo real. O sea, cada vez que uno veía un episodio, el episodio tardaba la hora real en la que uno estaba viviendo. Entonces decía, entre la cero y la una, entre la una y las dos, ¿no? Y el caso de 24 fue súper interesante, ¿no? Porque tiene que ver esta, que no es lo mismo leer una novela que ver una película. Obvio. Pero cuando los dos tienen que ver con lo mismo, ahí nos ponen un problema. Porque yo estoy viendo la novela, El nombre de la Rosa, estoy viendo la película, El nombre de la Rosa. ¿Y eso qué significa? Que estoy construyendo un texto multinivel sedimentario que exige diferentes habilidades cognitivas para su interpretación. Y por eso esto es muy interesante con los chicos de hoy. Porque estos chicos, que no ven televisión, pero ven Netflix, que no se acomodan a la grilla, a la pantalla convencional. Por ejemplo, vengo de Bogotá a México. Y puedo ver películas. Bueno, pero las películas ya las había visto yo. Series de televisión. Ok. ¿Cuál dan? House of Cards, con Kevin Spacey. Yo sabía que había algo, pero no lo había visto nunca. El primer capítulo. Me quiero morir. Porque pasó una hora y vi un capítulo. Y me quedan cuatro horas de vuelo. ¿Cómo no me metieron cuatro más para ver ahí? Para hacer una maratón. Porque yo quiero verla en maratón. No quiero que venga y me diga, ¿viste una hora? Bueno, dentro de un mes o dentro de una semana vas a ver la otra. Esto que parece una tontería tiene que ver con la programación de la dieta cognitiva. La dieta cognitiva me la programo yo. No dejo que me la programe otro. Cuando yo veo televisión convencional, hay un señor, que es el director de programación, el productor, que dice, ¿qué voy a ver y cuándo voy a ver? Y me dice, ¿vas a ver esto hoy? Y ahora esperá una semana para ver lo otro. No quiero esperar una semana. Me compro los completo y me doy un atracón, ¿no? Me como todo los, así, ¿no? Y así veíamos los. Y nos caíamos, estábamos en grupo, creo, y eran las cuatro de la mañana. Otra, otra, no puedo más. Otra que chela era. No era que ni chela ni chela. Vamos a ver una más. No puedo más. Dormamos una hora y después seguimos viendo. Y nos veíamos todas las que podíamos. Nos veíamos todas las que podíamos. ¿Por qué? Porque nosotros programamos nuestra propia dieta cognitiva. Ahora, imagínense, si los chicos programan su propia dieta cognitiva, audiovisual o multimedia, ¿cómo van a aceptar que los docentes o el sistema escolar o alguien decida cuál va a ser su dieta cognitiva en química, en física, en matemáticas o en literatura? No funciona más eso. Es decir, los maestros funcionan como programadores de guillas televisivas. Cuando la gente ya no ve televisión, sino que cada uno genera su propia pantalla, ¿no? Entonces, fíjense, el caso de 24, que es uno de los más completos y complejos de multimedia, ¿no? Televisión. Pero claro, estas series duraban 26 semanas. 26 semanas son 6 meses. Queda un hueco entre la primera temporada y la segunda temporada de 6 meses. Entonces, ¿cómo hace el tipo que diseña la serie para que la gente vuelva al año siguiente y aguante? Porque ahí sí que ya se comió todo lo que había y no había otro. Ahora sí, si uno espera y durante 6 años no ve nada, después se puede comer 6 temporadas juntas. Que es el atracón peor del mundo y más exquisito. Pero tiene que aguantar 6 meses, 6 años. Y que nadie le cuente nada, que nadie le haga spoiler, ¿no? Porque spoiler te arruina todo. Te dice cómo termina y se arruina todo, ¿no? Bueno, entonces ellos, ¿qué hacían? Hacían cómics, libros, webisodes, que son episodios en la web cortos. También tenían mobisodes de un minuto o dos para pasar en el celular, ¿no? O la PC2. Y con esto lo graban, en el caso de Lost, por ejemplo, que fue una cosa muy interesante de Lost porque Lost, cuando se hace el estreno de Lost, los productores de Lost no sabían si les iba a ir bien o mal con Lost. Y tenían 12 millones de dólares. 12 millones de dólares en general te alcanza un millón por capítulo. Entonces vos podés hacer 13, una temporada corta de 13. Estos agarraron y gastaron los 12 millones en los dos primeros capítulos. Se tiraron la pileta. Dicen, si nos va mal, sonamos. Y si nos va bien, como les fue bien, porque lo veían 10, 12 millones de personas, duramos seis años. En el momento que les fue bien, planificaron durante seis años. Para un final bastante malo, que la gente sigue diciendo un desastre lo que hicieron. Hicieron todo tan bien y la arruinaron al final, ¿no? Mucho beso que se dio, pero no culmina, no concreta. Un problema ahí. Distintos consumidores de medios, distintos consumidores de textos. Fíjense, en el caso de 24, ¿no? También había juegos de cartas, había kits de todo tipo, ¿no? Es el franchise. El franchise más exitoso de la historia es el de Star Wars. ¿No? Y Star Wars en Lego, por ejemplo, que es uno de los franchises que tiene, si uno quiere comprarse todas las cositas que tiene de Star Wars, le cuesta 15 mil dólares. Porque hay 400 cosas diferentes en el franchise de Lego, ¿no? Entonces, esto fíjense que es bien interesante. Representaciones de distintos medios y lenguajes y se reconstruyen eras del mundo ficcional muy amplias. O sea, lo que hace básicamente, y esto es un timeline de 24 hasta 2008, que era la temporada 5 o 6, de cómo en distintos medios iban apareciendo distintas cosas, ¿no? Esto lo hizo Scolari también. A ver, en la web está lleno de cosas que tienen que ver con todo esto, ¿no? La expansión del mundo ficcional, la estructura radial, eso que se repite todo el tiempo, ¿no? Wikis de 24. Y estrategias para expandir el mundo narrativo. Yo tenía una presentación, si esta les parece media rara, pero tenía una mucho más rara, pero bueno, la dejé al lado, que tenía que ver con la idea de por qué existe la ficción. Algo que siempre me llamó la atención. ¿Por qué existe la ficción? ¿Por qué existe la realidad? Bueno, eso es un problema de Heidegger, un gran filósofo, que decía, ¿por qué es el ser y no más bien la nada? Bueno, la realidad existe, ok. Pero, ¿por qué existe la ficción? ¿Cuál es la función de la ficción? Y bueno, investigamos, hicimos unos estudios, hay libros enteros dedicados a eso, ¿no? La ficción existe porque la ficción lo que nos permite es aprender a sentir. La ficción lo que nos permite es meternos en la mente de las otras personas. Donde las otras personas son los autores, pero sobre todo los personajes. Yo en la ficción empiezo a entender cómo sienten los otros. Por eso la gente llora cuando lee ficción, por eso la gente va al cine y llora y se identifica con los estados emocionales. La ficción lo que permite es formular una teoría de la mente. El poder de la ficción es increíble. Por eso la gente lee tanta ficción. Bueno, el Quijote termina enterrándose en la ficción. Mucha gente se aliena en la ficción. Ustedes véanlo todavía, ¿no? Uno va en el metro, en el subte, y alguien está leyendo algo y el subte se mueve y choca y lo pisa. Nada, nada, porque está en el ciberespacio. No está conectado con esa ficción. La ficción es tremendamente poderosa. Entonces, si nosotros entendemos el poder de la ficción, tenemos que empezar a entender el poder de la ficción en el aprendizaje y en la pedagogía. ¿Qué rol tiene la ficción y la pedagogía? Que es brutal. No es leer algo y hacer una ficha de lectura, ¿no? Dijo tal la cosa el autor. Sino empezar a entender cómo los personajes están vivos, cómo los personajes sienten, cómo uno va simulando emociones, ¿no? En la medida en que está identificándose con estos personajes. Y en el transmedia hay estrategias para expandir el mundo narrativo, ¿no? Fíjense, microhistorias intersticiales, cómics, videogames, historias paralelas, historias periféricas, plataformas generadoras de contenidos de usuarios, máquinas de creación de historia, ¿no? Que no existía en el papel convencional. Esto es una novedad absoluta que tiene que ver con el mundo digital y estas plataformas. Y sobre todo con las redes sociales. El poder que tienen las redes sociales, no solamente de promover eventos, ¿no? Sino de avanzar en todas estas cuestiones es increíble. Antes teníamos un consumidor de texto único, single media consumer. Ahora tenemos un consumidor de transmedia. Y ese consumidor de transmedia tiene otra cabeza. Así como decíamos antes que la cabeza del que lee es totalmente distinta de la cabeza del que no lee, la cabeza del transmedia consumer es totalmente distinta del monomedia consumer. ¿Es mejor, es peor? No sé. ¿Uno puede prescindir de todo esto? Puede prescindir. Hay gente que dice, yo no veo televisión. Yo no veo series. Yo no veo nada de esto. Y soy muy feliz. Yo no. Yo, si no veo esto, siento que pierdo un montón de cosas. Cuando vi el primer capítulo de Mad Men, no puedes creer. O de Lost, o de 24, ¿no? O sea, así como el mundo es antes y diferente, para la gente que lo ha leído, muy poca gente, todo el mundo dice, pero el Ulises de Joyce, ¿no? El mundo es, como dicen en Argentina, es un viaje de ida, ¿no? O sea, leer el Ulises de Joyce, o leer el Quijote, o leer cualquier obra que ustedes quieran significativa, ¿no? El famoso, el, este, el, bueno, esas novelas iniciáticas. No sé, yo, cuando salió, el día que salió, que apareció en una librería argentina, 100 años de soledad, me lo compré. Y me fui en un tren a Mar del Plata, que eran seis horas, y me lo leí en ese viaje. Y, ¿no? O la ciudad de los perros, cuando ganan el premio, este, un premio español importantísimo, también. O sea, el mundo es diferente, ¿no? Antes de haber leído Vargas Llosa, después. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo, con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para ir terminando, para no aburrirlos más, la idea es que los textos no son necesariamente lingüísticos, ¿no? Sino que los textos son narrativos. Acá la idea importante es la idea de la narración. No tenemos que elegir entre imagen y texto. Tenemos que elegir entre buenas y malas narraciones. Todos tenemos que ser narradores. Y tenemos que ser buenos narradores. Entender cómo funciona la narración. Y viendo estas series de televisión, uno entiende cómo funcionan las narraciones, ¿no? Hay cosas sofisticadas, la construcción cognitiva de las cosas, los puntos de entrada, la pregunta esta, ¿no? Si todo texto construye al lector, como dice Humberto Eco, ¿qué lector espectador construye Transmedia? ¿No? Y acá uno, de vuelta, en la web, miren todo el lío este, ¿no? De cómo funcionan, qué entra, qué sale, los géneros. Son cosas muy complicadas. Son tremendamente complicadas desde el punto de vista analítico. Pero cuando están bien hechas, como en estas buenas series de televisión, The Good Wife, Breaking Bad, ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso. Y acá veamos una narración transmedia. Y con esto vamos cerrando. Poner un poquito más de audio, por favor. Poner un poquito más de audio. 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 Vamos a acordar a Matrix, vamos a acordar a tantas cosas Esto se parece a la pancola multi pero 24 Esto es absolutamente delirante porque una empresa que vende chips Que es Intel, haga esa narrativa transmediática Que nosotros nos identifiquemos, la entendamos y la procesemos Nos está mostrando que estamos en otro nivel de entendimiento En otro nivel de inteligibilidad que es muy diferente a lo que hablábamos antes Bueno, esta presentación sigue pero no importa que siga No importa porque así es el mundo O sea, no tiene ni principio, ni medio, ni final Godard decía que todas las películas tenían un principio, un medio, un final Pero no necesariamente en esa secuencia Esta presentación es igual, termina acá Gracias